¿Cuántas inscripciones se tienen aquí? ... Pusquero. Pusquero. Look at that bird. Ha 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 ha. So big. ¿Vale? 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 Vamos. 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 ¿Vale? ¿Sí? El hotel. Ah, el hotel. Los chavales ya se me han hecho mayor que se han metido collejas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Qué joven. Sí. ¿Qué es eso? No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.